No tiene suerte. También se desplazó en mi hermoso. Mi dieta es unicamente única. ¡Hah! Tengo gustos que no son fácilmente pacificados. Su desesperación es la salida. ¡Suscríbete el sabor! ¡Es lo que cobré! Me refiero a acercarme a la colonia de la edición. Una comida verdadera requiere un esfuerzo para un hombre. Debería de agitarle ese, pero no puedo. Calista, la verdad es que me va a equipar bastante fácil las Q, eh. Esto hay que decirlo. Pero bueno, no. También puedo coger un bicho de estos. Y... En tu puta cara. En tu puta cara. Yo te quito más, bitch. Que los latigazos de mi Q, madre mía. No puedo coger. Bueno. Vamos a ver, vamos a poner... No, no puedo poner one. Porque no lo tengo. Me lo como, me lo como, me lo como, y... Ah, tío. Me voy a poner la E. Me voy a poner una... Ah, tío. Ah, tío. Me voy a poner la E. Lo intento esquivar, pero... Bueno, me estoy dejando en manadas, eh. Es que la W... Es muy... Muy chupadora. Así que más manadas vamos Que cuesta 90 de manadas rango 1 Bueno aquí hacemos siempre lo mismo Ha flasheado y el kill no estaba asegurado La verdad Pero si podemos De momento tirarnos una poción Buena 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 No se donde esta jungla enemigo Voy a poner un guan A lista No Nada que escapa el honger Vamos a subirnos Me voy a poner regeneración de mana y me voy a poner la OV Vámonos Esto es para ti Y esto es para mí ¿Por qué para mí? La miseria tiene que tener un sabor de gusto. Sí, sí. Sálvala, sálvala, sálvala. Todos nos vamos a ir a esa voluntad. Que no puedo matarla. Como me prende, no creo que llegue. No creo que llegue. Salva a la miseria. Deberíamos relajarnos porque no pueden venir. No tengo mana. Es que no tengo mana. Un poquito más en la W. Y no, no, no. Yo me voy. Él ha sido esclavo. Probablemente. Tengo que retomar a la misericordia. ¿Qué pasa? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Podemos hacer Draon. ¡Delicioso! También se despegue en mi magnífica diferencia. Mi dieta es unicamente única. ¡Suscríbete! Dos años y medio. ¡No! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Regeneramos nada! ¡Vamos! ¡Toma, rey! Ay, una deuda ha sido salvado. ¡¡Fuego! ¡La burgunta por aquí! No hay verdad que debería ser abasado. ¡No! 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 ¡Ese bicho... ...le ha matado el jodido! ¿Tiene algún problema o que? Se saca el escudo en nota súper rápido, por eso es vida que pierdes, ¿eh? Ahí estamos, ahora sí. Me quemo el mana, tío. Vámonos para atrás. ¿Por qué comérmelo? Cuidadito, cuidadito, tuitefei de gratis. Ay, ven para acá. ¡Nos hacemos un problema! ¡Solver o un castillo reto para adelante y un aldo de plexiglas! Otro hecho de muerte es maldito. ¡Para aquí! ¡Vamos a mirar! ...Tiene un adentro de batalla. Todo el mundo se va a caer en la riva. ¡Eso eventualmente! ¡Suscríbete al agua! ¡Esto por las ansias! Por sufrir, mi banquete es de nuevo. Y por favor... ...que mierda de Rangol... ...que mierda de Rangol, por favor. ¡Uy! La real no quería. No quiero desesperar a la desigualdad culinaria. No hay nada que escapa a la... ...no hay Pink War. No hay Pink War. Si no hay nada que escapa a la desigualdad... ...puedes, pero aún no puedes... ...puedes, pero, bueno, bueno, que se lo funde. ¡Nosos fondos se reservan! ¡No se puede! 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 ¡Eso es unico expansivo! ¡Bueno! ¡No! ¡Te tanqueo, te tanqueo, real! ¡No te tanqueo! ¡Tío, esa puta Q! ¡Esa puta Q! ¡Esa puta Q, macho! ¡Op! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay recursos! ¡Hay recursos pa' todos, eh! ¡No! ¡Hasta que se despedirá! ¡He tirado! ¡La Q esa para arriba! ¡Que ha sido la puta pena! ¡Ha sido... ...penísimo! Sí, vamos a hacernos esto... No me hagas daño a mí, hijo de puta. Vale. Y esto hace posible, ¿no? ¡Lametazo! ¡Me voy! ¡Estupendo! La partida va bastante rodadita, ¿eh? Ahora sí, vamos a comprarnos el Tottenado por fin y vamos a cambiar esto y tengo dinero para coger maná. Estupendo. Yo creía que iba a gastar menos maná, pero no me fijé en que la W... A ver, el daño que hace tirar a un bicho con la W es muchísimo. Aumenta a 50 en cada rango. Pero, lo que os digo, que cuesta 90 de maná a todos los rangos, ¿eh? Y aquí, ¿sí? Y aquí, ¿no? Tengo que hacer ningún riesgo de la W es. No haces un riesgo de la W? Puedo usar el escudo de segunda. Porque aunque no sube mucho el daño, lo que cuenta Dracruz, sobre todo en la escalación, la he ahora mismo. La uso sobre todo para ponerme el escudo en todo caso porque realmente no la he usado. ¡Delesíeos! ¡No lo necesitas! Eso es. Tu equipo ha destruido un turrante. Estoy sufriendo, pero mi banquete está nacida. ¡Suscríbete! ¡Todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No aceptable! ¡Horíficamente! ¡Debería! ¡No les hagas! ¡No les hagas! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Nos hemos tomado un puerto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La miseria tiene un sabor de delicioso. ¡Los pequeños títulos son muy altos! ¡Oh! ¡Una dignidad de relación! ¡Un alimento se ha salgado! ¡La tristeza es lo que me cobré! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!